¡Anuales! ¡Anuales! ¡Hey! ¿Qué pedo clubes? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección A este nuevo experimento Que voy a tratar de realizar Y... Es un gameplay más que nada, ¿no? Así que hoy, hoy Vamos a jugar Five Nights con Alfredo O Cinco Noches con Alfredo Como varios lo conocen Y... espero que les guste Y si les gusta apóyenme con un bello like, compartan, comenten Si quieren que hagamos o juguemos Todo... toda la saga de este Bello y chulo juego de nuestra infancia Y vamos... A darle Ok 12 de la mañana, primera noche Suena bien Suena muy bien Si grito, perdónenme Se supone que la primera noche es la más sencilla, ¿no? Así que... Vamos a... A calmarnos A que esto vaya... Relax Todo bien Nadie se mueve Yo tampoco Muy fácil, muy fácil Creo que se empieza a mover Como a las dos de la mañana O a las tres, ¿no? Creo Dos de la mañana y no hay movimiento ¡Ostras! Ya empezó lo feo 60% Y son las dos de la mañana ¡Ah! Su cara me espantó ¡Ay, güey! ¡Uy! Ya estaba... ¡No! Ya se murió esa vieja Tres de la mañana Cuatro de la mañana ¡Por días! ¡No puedo perder en la primera noche! No puedo Simplemente no puedo ¡Ay! ¡Puta madre, güey! ¡Güey! ¡Ay, sigue ese culo! ¡Ay, sigue ese culo! ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? ¿De dónde estás, crack? ¡Uy, Freddy! ¡Alfredo! ¡No, Alfredo! ¡Alfredo! ¡Ay, hijo de perra! ¿Cómo es posible que salga tan rápido? Por favor, ya, güey ¡Ya, güey! Ya eres mucho pedo, güey ¡Uy, no mames! ¡Uy, no mames! ¡Uy! Pasamos por suerte la primera noche De puro milagro llegué a pasar Pero vamos a seguir con la segunda noche Y si pierdo, pues ni pedo Lo dejo aquí Y después seguimos en otro videillo Pero hasta donde llegué, ok Segunda noche ¡No, hijo de perra! ¡Cállate ese puto teléfono! ¡No mames! ¡Ya tan rápido! ¡Ay, hijo de perra! ¡Ay, hijo de perra! ¡Ay, hijo de perra! ¡Ah! ¡No! ¡Andate a la verga, boludo! No, voy a perder, güey Voy a perder Yo sé que voy a perder Está escrito Güey, me va a dar un infarto ¡Aquí, carajo! Freddy, Alfredo Volteate, Alfredo No quiero verte La maldita cara ¡Hijo de perra! Una de la mañana Y todavía No pierdo la cordura Güey, esos sonidos son nefastos ¿Cómo hago que ese hijo de perra Del zorro Foxy Creo que se llama No, mames Ya valió verga ¡Ay, hijo de perra! Güey Señor Me has mirado a los ojos ¡Ahí sigue ese cabrón! ¡Ah! Dos de la mañana No me asusten No me asusten, culeros No, mames Mientras Freddy no se mueva ¿De dónde está? Tres de la mañana Tres de la mañana 50% Creo que vamos bien Ahí estás ¡Hija de perra! En algún momento Me vas a asustar, culera ¿Cómo hago que ese cabrón Se vuelva a esconder? Se vuelva a meter A su agujero De mierda Güey ¿Por qué juego estas mierdas? ¡Oh, no, mames! ¡Oh, no, mames! Ok, ok Bueno gente, hasta aquí lo dejamos Por el día de hoy, no llegamos a pasar la segunda noche Pero lo volvemos a intentar a la segunda O al siguiente video Si a ti te gustó este video Este gameplay Házmelo saber con una manita arriba Por favor, compártelo y coméntalo Quiero ver cómo te cagas de miedo Por favor, sigue con Cinco noches con Alfredo Así que sin más decir Nos vemos a la próxima chicos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!